Bueno, y quiero contarles que acabo de grabar un cine nuevo. Ay, no saben chicas, las canciones son para cortarse las venas. Son de esas poderosas que nos gustan a nosotras para dedicar. Siempre con dedicatorias van las canciones nuestras, ¿eh? Y quiero presentarles esta noche una de esas canciones que para mí, wow, va a ser tremenda. Les digo el título, imaginen el contenido. Lo pasado, pisado. Como Guadalupe. No es justo que me llames por teléfono a las tres de la mañana. Si todo lo que hablamos no ha servido, te lo tienes que anotar. Para que te quede claro, para que comprendas, pases el mal trago. No le des más vueltas a esta situación que no se va a arreglar. No es bueno que me mandes rosas rojas una vez a la semana. Si aún después de un año has insistido, no lo puedes aceptar. Lo pasado está pasando, ya le he hecho más tierra, lo dejé de lado. Y por qué te aferras a mi corazón pudiéndome olvidar. Déjate de meterme. Déjame, 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 déjame. Deja de golpearte contra esta puerta que ya no va a abrirse Deja de humillarte, deja de mentirte Deja de pedirme que te den respuestas que pueda medirte Deja de sufrir, hazme ese favor Y por sobre todo quita nuestra foto de tu habitación No quiero que me sigas por la calle y que fingas a encontrarme Como si fuera ombra del destino o de la casualidad Nada puede ser como antes, debes asumirlo, debes dominarte Ya no quedan rastros de alguna esperanza que te pueda dar Deja de humillarte, deja de mentirte Deja de golpearte contra esta puerta que ya no va a abrirse Deja de humillarte, deja de mentirte Deja de pedirme que te den respuestas que pueda medirte Deja de humillarte contra esta puerta que ya no va a abrirse Deja de humillarte contra esta puerta que ya no va a abrirse de golpearte contra esta puerta que ya no va a abrirte, déjate sufrir, más ve ese favor y por sobre todo quita nuestra foto de tu corazón. Gracias por ver el video.